Saludos a mis intervenciones, alabas hermano Joan Heredia nuevamente hoy estamos agradecidos con el señor porque, porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos hacer en Cristo, porque el nos fortalece y nada hoy vamos a estar viendo los músicos de Toño Rosario ensayando así que vamos a ver cómo son los ensayos de músicos profesionales y esto es un video en el cual le podemos sacar mucho provecho porque usualmente cuando nosotros tenemos una agrupación en la congregación de verdad que cuando vamos a práctica se dura media hora haciendo o una hora hablando de otras cosas y se pierde más tiempo de lo que practicamos y lo que practicamos muchas veces no lo hacemos cuando estamos tocando en vivo así que vamos a ver cómo practican los músicos profesionales así que nada antes de empezar este video de reacción le pedimos a cada uno de ustedes de que por favor le den like a este video y comenten para que así YouTube le pueda recomendar este video a más músicos y ellos puedan entonces unirse a nuestro canal y así ustedes nos ayudan a nosotros a seguir creciendo con la ayuda de Dios así que sin más preámbulo vamos a empezar esta video reacción así que lo primero que podemos ver vamos al baterista le iba a decir pero ese el tamborero toca timbales de todo es un todólogo tenemos el que toca la conga y también tenemos dos pianistas ni puedo hablar pianistas de tan frío que está dos pianistas y tenemos el saxofón y la trompeta allá atrás así que vamos a empezar vamos a ver ok pero miren aparentemente le están enseñando el primer pianista de cómo se hace parece que le está enseñando seguro es el director o el productor que se el que dirige la banda y le está enseñando cómo hacer esa parte miren chequenlo y eso es muy pero muy interesante como músicos muy talentosos profesionales él no le da vergüenza enseñarle a otros músicos cómo hacer ciertas cosas nosotros de verdad como cristianos muchas veces no da vergüenza o no nos gusta enseñar a otros lo que sabemos yo recuerdo de que cuando yo estaba aprendiendo a tocar me hubiese gustado tener algo a alguien que me enseña cómo hacer ciertas cosas en el piano pero no la tuve le pregunté a dos o tres personas y me dijeron que era muy difícil o muy complicado para explicarme así que por eso yo empecé mi canal de youtube para poder darle a ustedes la oportunidad que yo no tuve así que aprovéchala buenas noches señoras y gracias por invitarme qué opinión y ese corte la 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 he hecho eso lo está haciendo el segundo piano excelente ok, el director lo que está tatareando la canción para que los músicos sepan que hacer en cada área, excelente excelente, miren como se practica de verdad mi gente, vamos a adaptar eso vamos a adaptar esa disciplina, mira ahí nadie está relajando, todo el mundo está en serio porque el dinero o el tiempo es oro como dicen por ahí ese ritmo siempre me gustó miren lo interesante que cada uno de ellos se está dando feedback se está dando como esa energía positiva mira el bajista hablando con el tamborero diciéndolo como la cara de está saliendo bien o sea, los músicos siempre tenemos siempre tenemos forma de cómo decir que la cosa está saliendo bien esa cara muchas veces es un feedback positivo que la cosa está dando como la verdad y no el tema de la cara de la noche la cara de la noche es un feedback que se ha dado y no el tema de la noche y no que se ha dado como la noche y no y no que se ha dado El segundo piano no ha dejado de tocar Eso está muy interesante Miren, vamos a adaptar eso Cojan cositas de aquí Y apliquenlo a sus congregaciones Si tienen dos músicos para que uno no esté Sentado, ahí está Ya me lo sé Miren, miren, miren eso Alguien comete un error Y mira lo que hicieron En vez de ponerse enojado Se rieron, lo disfrutaron Miren Chilló, miren Disfrutándoselo La diferencia entre muchas veces La canción cristiana Y las agrupaciones seculares Es que ellos tienen un orden Cómo va la canción Ellos la hacen igualita Muchas veces cuando uno está tocando En una congregación Uno no sabe Pan de baile El que está cantando Si entra, si sale Si va para el principio Para el final Entonces uno tiene que estar A la expectativa Excelente video Viste, el tamborero Se equivocó Y mira Todo normal Porque la práctica Es el lugar perfecto Para uno dañarse Cuando están en vivo No Increíble Increíble Al final Todo el mundo feliz Porque lo hicieron exactamente Como lo tenían plan Increíble Pero cierto Así que mi gente Dios lo bendiga A cada uno de ustedes La verdad que podemos tomar Todas esas cosas buenas De esa agrupación Y la verdad que podemos Aprender de ellos Y hacerlo mucho mejor Para Dios Si nosotros lo hacemos Para Dios Vamos a disciplinarnos Y vamos a hacer las cosas Mucho mejor Muchas veces Porque nosotros No nos están pagando Nosotros a veces No lo hacemos con amor Pero le vengo a decir Que si en lo poquito Tú le Si en lo poquito Eres fiel En lo mucho Dios Te va a poner Así que Dios te bendiga Te voy a darle Gracias A todo lo que están viendo Este video Hasta aquí Hasta este punto Si estás viendo el video Hasta este punto Comenta Llegué Joan Aquí O aquí Llegué Joan Así que mi gente Dios lo bendiga Cada uno de ustedes La próxima Y nos vemos En el próximo video Bendiciones ¡Gracias!